Oye, analiza que no tengo tiza ni borrador Esto es un trompón a la conciencia Apeto GV, cubanía Tú tampoco tienes, tú tampoco bailes Tú tampoco te tienes, en el radio te bailes ¡Paya mambo! Así nomás, así nomás Tanto tienes, tanto vale, pa' que luces tantas calles Si te faltan los detalles, santa va para bendita Repícame ese pleno pa' sentirme que tú vales Me salté en la clase, donde decía Que con doble cara no se va por la vida Y el que hace bien la paga Recuerda los tres toques que le diste a media Cementerio Colón, no se te hincha un pulmón Camina sin darle espalda Con iguales, con tanto te tienes ¿De qué rayos te vales? Dime tú, esa frase Si nomás Clasifica las palabras que salen del alma Haciendo inventario, te la pasas como quejas Cogiendo, especulando a diario Que si tanto tienes, que si tanto valgo Carajo, entonces me tienes brazo Fragaso, no me gusta tu pesta caballo Analiza inteligencia, revisa, chequea Nada te sale como tienes programado Dale trombo, Jota Martínez Si en fuego te está escuchando Ahí nomás Analizalo, aquí se sonan los detalles Tanto tienes, tanto tienes Tanto tienes, tanto haces Tanto tienes Tanto tienes, tanto tienes Tanto tienes, tanto tieneskan Tanto tienes, tanto tienes Y te mid a hacer mí, tanto tienes Limpie cameras, tus amigos Yo sube mi baja, pero todo sabe igual, eso es normal, sube, 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 pero baja, 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 así na' más, quita la cubana, ese es el niño. No hace falta un evento, si no retos malos, si no retos buenos, estoy ahí, esa es mi religión, ya lo mismo Juana, que es su hermana, abrazo, que te quiero mamá, ahí nomás. Oye, te quedaste sin dinero para bailar la salsa rica, uña de yodo con la gorecha, oye, ya te quedaste sin yodo y ahora te cerraron la botica, uña de yodo con la gorecha, oye. Yo soy un tipo natural las veinticuatro horas Oye, sin demora, ahí nomás Amigo de mis amigos, San Toma, San Dama